2 de la tarde menos 21 minutos, tenemos en pista a Joico, 75%, un caballo de pura raza hispano-árabe, un macho, con la monta de Manuel Valverde, de la ganadería de Juan Luis Garrido Holgado e hijos, con el que terminará el concurso de 5 años. Y este otro caballo hispano-árabe, de capa torda. Y donde llego el caballo hispano-árabe, con este se va a terminar la prueba. Es una pena que no hayan podido ver el anterior ejemplar, que era magnífico. Este es un poquito diferente, porque las comparaciones son odiosas. No comprende, pero desgraciadamente los espectadores no han visto el anterior, que ha sido una prueba muy bonita. Este es un ganadero nuevo de Villamartín, de Majuelo y Holgado. Y un caballo tordo, como estaba explicando antes, con las cuatro riendas, dos a la nariz. Y esto con una cara muy aradizada que tiene el caballo. Una montura vaquera con una manta de grazalema, porque las mantas que llevan los caballos, hoy en día son adornos, antes eran para cubrirte con ellas. Es la manta de grazalema. La cola va anudada y va vestida a la vaquera de lujo. ¿Por qué digo de lujo? Porque lleva caireles. ¿Y qué son los caireles? Porque los caireles son unos botones de plata con fantasías que van al final de los pantalones. Que en vaquera no se dice pantalones, que se dice calzonas. Entonces se llaman calzonas y al final de las calzonas, pues llevan unas fantasías de plata, que son seis en cada pierna, que se llaman caireles. Suelen hacerse con monedas antiguas, con estribos, con bellotitas, con cosas así. Yoico al 75% con la monta de Manuel Valverde, con el que se va a cerrar el concurso de cinco años, esta categoría de cinco años, después de los 13 caballos que vimos desde las 11 de la mañana, en la categoría de cuatro años, recuerden que estamos hoy a través de Onda Jerez Televisión ofreciéndoles estas pruebas de selección de caballos jóvenes, potros de cuatro, cinco y seis años. Concurso el de cuatro años, que acabó, recordemos, con la victoria de Gallineto III CD, con la monta de Raúl Garrido. En segundo lugar, Alaika II, con la monta de Manuel Valverde. Y en tercer lugar, habla. Un caballo que yo he criado, hispano-árabe, país árabe puro. Y que lo vendí, lo recogieron anoche, lo han traído aquí y está domado por mí y por mi hija. Y ha venido aquí y ha quedado en tercer lugar, con lo cual yo me siento un poco padre de la criatura. Y orgulloso, imagino. Hombre, claro. Y el otro que ha ganado es de mi suegra, de Pilar Domex. O sea, que se ha quedado de los tres puestos en la familia, se han quedado dos. Eso es una recompensa al esfuerzo que tiene y al dinero que cuesta mantener un caballo. Cuesta mucho dinero, ¿verdad? Mucho. Ahí está. Yoico, Manuel Valverde, completando los últimos ejercicios. En este día en el que poco a poco además se ha ido entoldando el cielo. Comenzábamos a las once con un sol reluciente en todo su esplendor, pero el cielo se ha ido cubriendo de estas nubes. La verdad es que la temperatura es bastante agradable, tanto en el Real de la Feria como aquí en este depósito de sementales. Ahí está la presencia de este caballo hispano-árabe. De Villamartín. Recordemos, padre Rigoletto, el 50% y... Que es de la misma ganadería. Y de la madre duquesa. Y este está haciendo, repitiendo, como es natural, todas las pruebas. Ahora mismo lo que va haciendo es un galope en dos pistas. Ahora está haciendo un galope trocado, como he dicho, que es girar hacia la mano izquierda galopando en la mano derecha. Para los que no sepan nada, nada, pues le explico la forma de la más sencilla. Un animal tiene cuatro patas y está parado y empieza a andar. Con la primera mano que empieza a andar, esa es la mano sobre la que va galopando. ¿Vale? Si empieza a andar con la derecha, va en la derecha. Si el animal está parado y empieza con la izquierda, va galopando en la izquierda. Eso es lo más elemental. ¿Vale? Y nos vamos después a la segunda cosa. Cuando el caballo va galopando o va trotando, puede cambiar de una mano a otra, a voluntad del jinete. Y esa es lo que se llama equitación. Esa es la doma. Eso es lo que el hombre ha conseguido después de siglos de domesticación de este animal. Ha conseguido, con unas técnicas muy importantes, llegar a eso. Bueno, pues se termina este concurso en la categoría de cinco años. ¿Qué te ha parecido, Felipe? ¿Qué balance puedes hacer de esta categoría de cinco años? Pues mira, ha habido de todo como en la viña del señor. Ha habido caballos mejores y peores, pero desde luego digo que es un éxito. Y felicito a los organizadores, a las asociaciones, fundamentalmente del caballo hispano-árabe, que es el que más ha aportado al español, al anglo-árabe. Y a los representantes municipales, que nos han dado todo el apoyo necesario para que en esta mañana de viernes de feria, que no había ninguna demostración hípica, se hayan podido celebrar estas pruebas del mapa. Que esto es una colaboración muy importante con los ganaderos y es una colaboración muy importante con el mundo ecuestre de Jerez. Por eso felicito, doy las gracias al ayuntamiento, a Antonio del Real, a Antonio Montero, a nuestra alcaldesa María José y a todos los que participan en el ayuntamiento por haber conseguido que estas pruebas lleguen a ser una realidad. Y a los ganaderos también les doy las gracias, porque yo, entre los cuales me cuento, a nadie se le oculta que hay que ser un héroe y un insensato para en esta fecha, que está cayendo una tormenta horrorosamente mala, poder seguir manteniendo un caballo que vale más de 100 euros al mes. Esperemos que esto pase y que no desaparezcan muchas ganaderías. Y yo me despido porque tengo el alcalde de la población de Golgá, que ha venido a vernos y me está esperando en la puerta. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme por este medio de Ombra Jerez. Ha sido un placer, como siempre, Felipe. Que al cual le debo muchas cosas. Gracias, Felipe. Felipe Morenés, que ha estado con nosotros en directo contándonos este concurso de cinco años. Ya saben que nos queda todavía la competición de seis años en esta jornada en la que, en la de cuatro, la victoria correspondió a Gallineto III CD con la monta de Raúl Garrido, seguido de Alaica II, o Alaica II ya que es una yegua, con la monta de Manuel Valverde Galán de la cuadra de Domingo Medina Parra, mientras que en tercer lugar acabó el caballo habla con la monta de Francisco Antonio Arcos. En estos momentos los jueces están deliberando para ver quién es el ganador de entre los participantes de la categoría de cinco años. A vuelta de publicidad les contaremos precisamente quién se lleva el distintivo de oro de esta competición de cinco años. Aún nos queda la de seis en estas pruebas de selección de Caballos Jóvenes 2013. En la que estamos comprobando qué futuro competitivo tienen estos potros de cuatro, cinco y seis años. Con la presencia también de público, hoy además entrada completamente gratuita al recinto de este depósito de sementales. Once minutos para que sean las dos de la tarde en directo, Onda Jerez Televisión. Gracias por ver el video. 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 Se va a proceder a dar la clasificación de esta sección de potros de cinco años, quedándole la siguiente número. En octava posición, con 50,45 puntos, el ejemplar ERAJO 25%. En séptima posición, con 54,10 puntos, el ejemplar ERAJO 25%. En sexta posición, con 54,75 puntos, el ejemplar ERAJO 75%. En sexta posición, el ejemplar ERAJO 50%, con 56,05 puntos. En quinta posición, con 58,80 puntos. En tercera posición, el ejemplar ERAJO 25%, el ejemplar ERAJO 25%, con 66,30 puntos. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, pueden pasar la pista, los tres primeros clasificados, que va del revés 50%, hispano-árabe. Balba al casar, pura raza árabe. Segunda posición, equipo segundo, joven, caballo de deporte, en primera posición. Pueden pasar la pista, por favor. Se ruegan los jinetes, por favor, vayan preparándose para entrar en pista. Salud a la pista, la pista, la pista, la pista y las flotas. Primero, el ejemplar. Tengo abogado a la pista, la pista, el alcalde de la pista, el alcalde de la pista... ¡Gracias! Cinco minutos de las tres tiras de la categoría de cinco años. En tercera posición, el ejemplar hispano-árabe, Eval RB, 50%, montado por José Raceros Cañeste. Entrega el trofeo a Don José María Pérez Ayala, juez nacional de Lomo Baquera. Pues ahí está el trofeo al tercer clasificado Ahí vale RB el 50% Con la monta de José Racero Cañestro De la ganadera de Antonio Rodríguez de la Borbolla Ruiberiz La escarapela del caballo Y también la distinción Al tercer clasificado Pues ahí está El momento En el que también se distingue A este caballo llamado Val Baltasar De pura raza arbe Caballo precioso Y una estampa bellísima Hay problemas para colocarle La escarapela Muchas gracias Ese catavino Al primer clasificado A Manuel Martín Asián Que ha montado a tipo Segundo Fó Que ha sido el vencedor de esta categoría De cinco años Estas pruebas de selección Estas pruebas de selección de caballos jóvenes Que hoy les hemos ofrecido Desde las 11 de la mañana en directo Desde el depósito de sementales Desde el depósito de sementales De Jerez de la Frontera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!